Este es un anhelo del Colegio Dentista de hace 17 años que nos hace un congreso de estas características organizado por el Colegio Dentista. Y nosotros como Colegio Dentista y específicamente como departamento científico del colegio consideramos que es una obligación el hacer un evento de estas características. Más aún de que nuestro norte en este último tiempo ha sido capacitar y actualizar al odontólogo general. Y queremos abrochar esto de la capacitación para el odontólogo general organizando un congreso nacional e internacional que se va a verificar el próximo año 2014 entre el 23 y el 24 de mayo en el espacio riesgo. La idea es no tan solo que sea un evento científico, esta es una primera etapa de un anhelo de que ojalá la odontología chilena tenga un lugar de encuentro científico y social incluso con algo lúdico también donde progresivamente se vaya incrementando el número de odontólogos pero además se vayan adicionando las actividades anexas a la odontología como son los laboratoristas dentales, las asistentes dentales y muy especialmente los estudiantes de odontología. Nosotros vamos a hacer el evento paralelo a lo que es Expodent por lo tanto los colegas que vayan a inscribirse en este congreso también van a poder participar de lo que significan las actividades de Expodent. Así que consideramos que es una alianza interesante entre el comercio dental y la profesión. El programa científico es bastante atractivo y como decía está orientado fundamentalmente al quehacer de los odontólogos en general, conseguimos que viniera una profesora de la Universidad de Páfalo que antes había sido profesora de la Universidad de Florida en Estados Unidos y ella va a orientar su conferencia hacia lo que es el pan nuestro de cada día, va a decir la odontología restauradora y nos va a indicar una serie de técnicas y de procedimientos que simplifican el quehacer y que además mejoran el quehacer nuestro. Y en segundo término hemos dejado para el día sábado dos actividades que estimamos que también son interesantes en términos de conocimiento para los odontólogos en general y especialmente una que quizás no es una condición muy prevalente pero que es necesario que los odontólogos tengamos conciencia en relación al diagnóstico precoz y que justamente el cáncer oral ha alcanzado hoy día rivetes en términos de atracción de la información de la población importante, hay algunos actores por ahí que han tenido algunos problemas serios y los odontólogos podemos diagnosticar precozmente esa condición y por lo tanto estimamos que es necesario que nosotros estemos actualizados en ese sentido. Y para esos efectos le hemos pedido la colaboración al doctor Benjamín Martínez que es conocido por toda la comunidad nacional e internacional en el campo de la patología oral y también al doctor Juan Argandoña que es el presidente de la Sociedad de Cirugía Máximo Spacial en Calchile y también hemos comprometido, o sea no comprometido, la verdad es que hemos solicitado al Ministerio de Salud que nos envíe un representante de tal manera de saber cómo el ministerio va a responder frente al requerimiento de la población de que hayan sistemas de diagnóstico y de tratamiento precoz de esta enfermedad. Paralelamente hemos considerado que y en virtud de que la población chilena se está envejeciendo hay una condición patológica que es la enfermedad periodontal que también es de alta prevalencia y le hemos pedido a dos grandes y distinguidos profesionales en el área de que hagan un planteamiento respecto de cómo tratar al enfermo periodontalmente disminuido desde distintas ópticas, desde la misma óptica periodontal o de la óptica protésica, implantológica y yo creo que también es un gran aporte. Pero además en esta idea de ir generando un punto de encuentro de toda la odontología en la tarde del día sábado hemos convocado a los estudiantes para que hagan una reunión científica esto está coordinado por el profesor Iván Urzúa de tal manera que no solo les vamos a dictar catedrales en algunas áreas que ellos les interesen sino que también van a tener la oportunidad de poder hacer presentaciones de pósteres o de algunos temas libres. A la Federación Odontológica Latinoamericana que es parte de la Federación Dental Internacional también le ofrecimos la posibilidad de reunirse en ese momento y hemos extendido una invitación a todos los presidentes de las asociaciones y colegios profesionales latinoamericanas de tal manera que eso le da también un marco internacional muy importante. Así que como pueden ver hay una gran gama de opciones donde ojalá todos nuestros colegas se interesen y participen activamente. Pensamos que este reinicio de actividades del colegio a nivel de congreso debiera progresivamente ir creciendo hasta tener lo que llamamos una gran fiesta de la odontología en el sentido no tan solo de pasarlo bien sino que de aprender y de estresear lazos con otros colegas va a ser el punto de encuentro de generaciones de dentistas entre profesores y alumnos así que yo creo que en ese sentido estamos muy esperanzados de que sea un verdadero hito en la odontología nacional. A todos mis colegas, a toda la profesión, una invitación clara a que nos acompañen en esta empresa de hacer del Congreso Nacional e Internacional, el décimo Congreso Nacional e Internacional de Odontología un gran suceso y que entre todos apoyemos esta iniciativa para que la odontología tenga un espacio donde no solo aprendamos sino que también podamos relacionarnos socialmente.